¿Qué es la respuesta a incidentes? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, los que estáis en remoto y al CCN por hacer esto posible. Y queríamos hablaros de respuesta a incidentes y empezando, yéndonos cuatro años al pasado. Me vengo con un poco de eco, la verdad. El caso que os decía, yéndonos cuatro años al pasado, estuvimos en el 2017 hablando aquí también de incidentes de ransomware, y os pongo un poco en contexto. En el año 2017 lo que teníamos era, acababa de pasar WannaCry y NonPetya, pero en general el ransomware era algo que atacaba a un PC y cifraba quizás las carpetas compartidas, y eso era. Entonces apareció WannaCry, que en realidad no se pareció nada a todo el ransomware que vino después, pero levantó el decir, uy, una organización entera, fijaros por ejemplo lo que pasó en el servicio de salud de UK, puede caer ante esto. Así que estuvimos hablando y decíamos, oye, esto va a más, porque sobre todo en Estados Unidos ya se veía en lo que iba a ser el ransomware años después. El otro día viendo de nuevo esta charla cuatro años después, yo con lo que me quedo es que lo que os contamos en ese momento sigue de total actualidad, ¿vale? Y yo os animo a que la veáis. Hoy lo que queremos hablar es de respuesta. Desde ese año 2017 llevamos cuatro años respondiendo a incidentes de ransomware, de los últimos dos en teletrabajo, muchas organizaciones, y queríamos contaros lo que hemos aprendido haciendo eso. Para eso tengo aquí a mi compañero David, que ya, bueno, nos hemos presentado. Buenas, yo soy David Alcará, y soy Customer Engineer de ciberseguridad aquí en España, en Microsoft. Y yo, Fernando Rubio, también de Microsoft, llevo el equipo de los Customer Engineers y los CSAs de ciberseguridad. Y fijaros, si hemos aprendido algo, quizás lo más importante de todo es que el tamaño de una red determina cómo vamos a hacer esa respuesta. Pero además lo determina que es totalmente distinto, cómo se haría en una red pequeña y en una red grande. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que un pueblo, lo tenéis lleno de delincuentes, y decís, venga, échalos a todos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues coges al principio del pueblo, pones una barrera, dices, de aquí para la izquierda, fuera del pueblo, es mi red limpia, esto es red sucia, y voy a ir casa por casa entrando con los policías viendo, esto es delincuente, no hay delincuente, y voy moviendo la barrera hasta que termino. Hacer eso en una ciudad es inviable. Imaginaros que eres el alcalde de Nueva York en los 80 y te dice, ala, acaba con la delincuencia. Sí, pues voy a poner una barrera, obviamente eso no va a funcionar, lo vamos a hacer de otra manera. Bueno, pues aquí es igual. ¿Cuándo es una red grande, cuándo es pequeña? Es difícil, ¿vale? Normalmente unos miles de PCs. A partir de unos miles de PCs es cuando ya lo tienes que hacer de una manera distinta. Y cómo es esa manera distinta es de lo que os queremos hablar hoy. Sobre todo, muchas de las lecciones van a valer para todo el mundo, pero sobre todo estas lecciones van a valer aquel que tengáis una red de varios miles de puestos si tenéis un incidente de ransomware. Quizás la primera idea es que el proceso normal que dirías, oye, voy a hacer una identificación, luego voy a hacer una investigación, una contención, una erradicación, una recuperación, no funciona como un proceso que funciona lineal. En su lugar, se convierten en work streams o equipos, squads, que trabajan en paralelo. Por eso el central es fundamental. Hace falta un equipo que se encargue de que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Que el que está haciendo contención sepa lo que hace investigación. Que el que está haciendo recuperación sepa lo que dice la investigación. Porque la información de cada uno de ellos va a afectar al proceso del resto. Luego, ¿cuáles son esas líneas? Pues lo primero, investigar. ¿Qué es la investigación normal? ¿Cuál es el paciente cero? ¿Hay persistencia? Etcétera, etcétera. Contención, sobre todo es, ¿cómo he hecho a los atacantes ahora que tienen control total de mi entorno y de las identidades? Por otro lado, recuperación de los sistemas es algo específico del ransomware. Los sistemas están cifrados en mayor o menor medida y hay que o recuperarlo o montar sistemas nuevos que den el mismo proceso de negocio que el sistema original. Hay una parte de otros donde pueden estar los ciberpólizas, cómo hago comunicación interna y externa, etcétera, etcétera. Y lo último, monitorización, porque la idea va a ser voy a intentar ir echando a los atacantes de mi red y lo que tengo que hacer es recuperar el control. Perdón, lo que tengo que evitar es que ellos recuperen el control, según les vaya echando. Entonces, la monitorización es fundamental. Así que vamos a ir viendo cada una de estas con un poco más de detalle. Empezamos, si os parece, por monitorización. Y David, adelante, por favor. Sí. Mostramos un kill chain típico en el que como entrada suelen ser ataques de ataques tipo phishing, fuerza bruta, que, por ejemplo, entran por una WDI sin multifactor o equipos o servicios que están expuestos a Internet. Una vez ya en un endpoint, en un puesto cliente, el atacante suele hacer ese movimiento lateral, suele robar credenciales, hasta el punto de hacer esa escalación de privilegios, hacerse con un domain admin, un administrador, y al final compromete ese entorno. Y el siguiente paso sería esa infiltración de datos, borrado incluso de esos datos e incluso los backups que se hayan realizado. Normalmente, cuando hacemos esa respuesta a incidentes, llegamos a un entorno en el que ya se ha comprometido por completo, se han llegado a cifrar sistemas, y nos toca, como comentábamos, retomar ese control. Por ejemplo, aquí, normalmente, como lo solemos hacer, es consiguiendo este camino de derecha a izquierda, y seguramente nos vayamos a apoyar en herramientas que nos van a facilitar ese retorno al control que teníamos previo. Por ejemplo, para el tema de desfiltración, vamos a usar herramientas tipo Casby, tipo Fireworks, pero también vamos a usar herramientas tipo WebA para controlar, monitorizar esos movimientos en directorio activo. Incluso vamos a añadir ese multifactor, herramientas MFA, por ejemplo, para esa autentificación de los usuarios que no había previamente. En el lado de puesto cliente, en el lado de puesto servidor, vamos a instalar herramientas tipo EDR, y terminando por la parte del correo, que es justo por donde comenzamos, vamos a hacer el uso de herramientas de delivery e investigation. Al final, vamos a tener un copunto de muchas fuentes y todas ellas nos apoyaremos con herramientas de tipo SIEM, tipo SOAR, que nos van a integrar todas ellas. ¿Saltame? Ahí está. En el web stream de investigación, lo que solemos hacer es poner foco en seis aspectos. Vamos a empezar con el radio de alcance del incidente, que en este caso no vamos a medir en redes, vamos a medir en bosques, en sistemas de identidad. Aquí lo importante es entender cuánto se ha comprometido. En la identificación del paciente cero nos va a tocar ir hasta el comienzo de ese ataque, hasta el inicio. Nos va a tocar ir de una máquina a otra a otra hasta que encontremos esa puerta de entrada. Aquí, muy importante, que además de cerrar esa puerta de entrada, consigamos identificar esos IOCs que se hayan usado en ese compromiso del entorno. Estas tareas las podemos hacer de forma manual, más tediosas, o las automatizaremos con herramientas tipo SIEM, que nos va a facilitar ese pivotar entre sistemas. En la búsqueda del paciente cero, bueno, no solo no vamos a centrar en ese camino de cerrar puertas, sino además encontrar esos IOCs que hemos usado y vamos a usar tres caminos. Aquí, muy importante, solemos usar esos tres caminos. El primero de ellos, pues, a través de ese paciente cero vamos a encontrar esos IOCs, IPs que hayan usado de Comand and Control, por ejemplo, y los vamos a buscar en el resto del entorno. Luego, los otros dos caminos que se suelen usar están basados en la búsqueda de anomalías. El primero, pues, buscaremos anomalías en todo el entorno pues, el rollo, pues, tipo RedStore, DNS raros. El último camino que solemos usar es el de Machine Learning para buscar esos patrones, esas anomalías, ¿vale? Pues, tipo, pues, por ejemplo, redes Biconing o tráfico, pues, WebSell que sea poco usual en nuestro entorno. Nos vamos a apoyar con esta parte de Machine Learning sobre todo para mejorar esa búsqueda de patrones y de anomalías del entorno. La desfiltración de datos no va a ocurrir al inicio del ataque pero vamos a tener que revisar si después del ataque esto sigue ocurriendo. Entonces, muy importante parar para esta parte. El análisis de desfiltración además en esta parte la vamos a hacer también en la parte de bosques. Te me pierdes un poco. Sí. Lo que queríamos decir de desfiltración es que tenemos dos ideas. Normalmente la desfiltración como se ha hecho es mirando volumen en los firewalls. De hecho, es muy habitual que en los incidentes la gente detecta que tiene un incidente de ransomware durante la desfiltración porque sube el volumen de tráfico en los firewalls que es la alerta que tienen. Lo que pasa es que con esto del teletrabajo nos hemos dado cuenta que muchas veces la desfiltración sucede desde PCs que están fuera y sucede también en servicios que están fuera. Pensad los Office 365 se ponen a descargar todos los buzones y entonces ya el firewall no vale. Por lo tanto lo que hace falta son herramientas en puestos y en sistema. Por eso os pintamos ahí la nube. De nuevo, el EDR y el CASBI son las herramientas que a día de hoy detectan la desfiltración en torno al teletrabajo. Eso es. Nos apoyamos sobre todo en esas dos herramientas. En la parte de reversing vamos a ir buscando vamos a ir encontrando binarios no solo los cifrados sino además los que se hayan usado para el Comodan Control. Aquí no solo vamos a buscar en ese entorno sino en todo nuestro ecosistema ya sea en la red interna en la red externa en los priños GEPI en los dispositivos móviles. Aquí además si necesitamos hacer un examen más exhaustivo pues vamos a detonar un DIVA análisis por ejemplo o si requerimos analizarlo lo podemos descargar y analizarlo con otras herramientas tipo RADARE WINDBG o incluso IDAPRO. Aquí el atacante pues después de este ataque puede seguir en nuestro entorno. Puede estar dormido en cualquier endpoint sistema incluso durante meses. Entonces ese análisis que hemos hecho previo de Comodan Control se nos va a quedar va a ser insuficiente se nos va a quedar corto. Entonces es muy importante ampliar ese análisis en búsqueda de esa persistencia. Vamos a buscar tipo autorruns tareas programadas. Y fijaros que esto además puede pasar durante meses lo de la persistencia y es algo que sinceramente cuando nos ha pasado que hemos ido a incidentes de ransomware a la tercera y son casos reales a la tercera quiere decir al tercer cifrado ha sido porque no se ha hecho el análisis de persistencias en todo el entorno. Muchas veces solo se mira el camino del paciente cero se sacan los IOCs de Comodan Control se miran los firewalls pero el atacante que son listos que saben que tú vas a hacer eso van a dejar puesto algo en dos, tres máquinas puestos clientes normalmente y a lo mejor una web sale en un servidor en DMZ muy habitual. Entonces o miramos eso y lo limpiamos o si no lo que va a pasar es que retoman control segunda ola de cifrado esto cuanto más grande sea la red más probable también porque es más golosa para ellos y es más probable que vuelvan que no se vayan simplemente a atacar a otro. Cuando pasa eso entonces es ¿y cómo hago esto? A escala. Si en el entorno ya había un EDR es fácil porque en general todos los EDRs te dicen oye alguien ha metido algo en el autorrunch de las máquinas o algo similar o en el RUNS o un servicio nuevo el problema es cuando vas a un entorno que esto no existe y lo despliegas tú porque lo que no hacen las herramientas es decirte que es todo lo que ya había. Entonces ¿cómo hacemos eso? Pues por ejemplo la herramienta que usemos nosotros se llama Defender for Endpoint y tienes la opción de coger un paquete de investigación y es la típica herramienta de triage que hay miles WinTriage por ejemplo de Lorenzo algo parecido para que nos entendamos o sea tareas programadas servicios etc. La clave es ¿cómo hago para coger esto en miles de máquinas? Entonces para eso queríamos enseñarnos una mini demo os lo dejamos en GitHub si queréis ver los detalles esto lo hemos hecho en dos horas ¿vale? de trabajo el cómo hemos cogido los datos para que veáis la potencia de cómo nos apoyamos en herramientas que prácticamente no lo han hecho lo fácil que es el llegar a miles de máquinas y hacer triage ¿qué es lo que hacemos? Bueno empezamos con un PowerShell que os digo el código está ahí que básicamente en el caso lo que hacemos es sácame la lista de todas las máquinas que están en LDR para cada una de ellas nos conectamos a la API y le decimos cógeme el paquete de investigación de esta máquina cuando tenemos el paquete de investigación volvemos a llamar a la API y le decimos ¿ya lo tienes? ¿dónde está? y lo que te va a dar es un blob de dónde está eso en Azure guardado esto lo hacemos con PowerShell desde la propia máquina porque todavía estamos trabajando con metadatos entonces el decirle que haga miles realmente lo puedes hacer desde el PC del investigador y no hay mucho volumen el problema viene ahora que si quieres recoger esos miles de paquetes y traértelos al PC te vas a eternizar y por lo tanto lo hacemos todo en nube lo que nos apoyamos es en una cosa que se llama una logic app que es un motor codeles para decirle oye cuando te llegue una petición HTTP ya la llamamos le decimos oye aquí tienes el SAS el blob la URL donde está el blob ¿qué es lo que va a hacer? se va a conectar lo va a copiar a otra ruta nos apoyamos en una función que extrae los datos y los deja en otra ruta eso sería lo que hace el blob a partir de este punto usamos otro componente de Azure que se llama un event hub que lo que dice es cuando sucede el evento de que hay un nuevo fichero coges ese fichero y lo mandas a una base de datos se llama Azure Data Explorer en ese mismo momento se pueden parsear los datos o se puede hacer como os enseñamos ahí en tiempo de query donde directamente subes los datos y en tiempo de query se extiende estos datos tienen formato CSU extiendomelo así y fijaros por ejemplo la imagen yo creo que está muy pequeñito no sé si lo llegaréis a ver lo que estamos haciendo es buscar en tareas programadas y decirles si la tarea programada tiene el nombre CMD esto malo y esta es la manera con la que conseguimos en miles de máquinas analizarlas todas como digo los detalles los tenéis ahí en el JIT Hub aquí es muy importante que no estamos montando una infraestructura nueva o adicional todo lo hacemos arriba en la nube claro eso es lo que permite que al final en un incidente de estos hay que correr mucho entonces lo de desplegar infraestructura cuanto menos mejor porque si no es imposible fijaros por la parte de contención quizás la idea fundamental sería primero contenemos con red y luego contenemos con identidad y esto es porque los incidentes tienen una cosa de ransomware tiene una cosa particular fijaros que es algo que de WannaCry no era así que por ahora son todos así ¿cuánto tiempo va a serlo? veremos yo sinceramente mi apuesta personal es que esto que os estoy contando cualquier día dejará de funcionar ¿y qué es lo que va a dejar de funcionar? pues que a día de hoy los atacantes cuando lanzan un cifrado lo hacen con un command and control diciendo ahora desplegar el cifrador y para poder hacer eso necesitan tener una conexión de red para ese command and control y haber conseguido unas credenciales que le permiten desplegar en todo el entorno el domain admin que decía antes David ¿podrían los atacantes dejar una tarea programada que dijera dentro de 72 horas si no me han pagado lanzo otro cifrado? por poderlo hacer lo podrían hacer pero no lo están haciendo ¿podría ser un gusano como WannaCry que aunque tú cortaras la red se extendía por la red? podrían pero no lo están haciendo y por eso en general a día de hoy cortar la red funciona pero quiero que lo tengáis claro o sea realmente el gran problema es que han robado credenciales se han hecho administradores de dominio mañana esto podría no funcionar a día de hoy la medida es esa porque como os digo funciona cortar la red que no es tan trivial como pueda parecer fijaros eso es la red de Microsoft tienes salidas a internet miles pero es que en una red aunque sea más modesta sigues teniendo muchas salidas a internet porque hoy en día cualquiera comparte la wifi y te compone una salida a internet donde no te lo esperabas entonces el cortar la red no es tan fácil además no vale tirar del cable recuerdo un incidente que llamaron al proveedor al ISPL y dijeron córtame la línea pues eso tampoco es luego además no sabéis lo que fue para volverla a poner pero además es que aunque te corten la línea tú necesitas internet porque por ejemplo todas estas consolas que os enseñamos antes son nube entonces eso tiene que estar abierto así que hay que tener claro cuando digo cortar internet qué significa cuando digo cortar entre sedes qué significa eso si está hecho de antes mucho mejor si no no es tan fácil como decir voy corto y ya está os decía que esto es la contención del primer minuto que normalmente paras es habitual además nosotros decimos que vas al ransomware cuando ya ha pasado pero hay quien lo detecta antes sobre todo porque una cosa que vemos últimamente es que lanzan un cifrado en un par de máquinas a ver si les funciona y al cabo de unas horas ya lo lanzan en todas esto cada vez lo vemos más entonces hay mucha gente que les pilla en ese momento ¿sabéis lo que hay que hacer en ese momento? cortar y negocio que se queje porque si cortas vas a afectar al negocio pero si tú ves que te han cifrado dos máquinas corta toda tu red porque lo siguiente que pasa dentro de dos horas es que cifran 200 o 2000 en cualquier caso os decía ahora llega el momento que antes o después voy a tener que empezar a abrir ¿y qué significa que voy a empezar a abrir? pues que voy a dar líneas punto a punto o con white listing navegar por ciertos sitios a la gente poco a poco luego las VPN siempre con doble factor y lo último será darles navegación libre a la gente que normalmente tarda meses en estar suficientemente tranquilo de que ya no están en mi red como para hacer eso mientras tanto voy a ir conteniendo identidad y contener identidad es un ejercicio que tiene tres fases contención lo que llamamos recuperación de compromiso y recuperación estratégica que es cada una de estas contenciones ¿cómo hago para sacarle de mis controladores de dominio? recuperación de compromiso es imaginaros que sí le he sacado los controladores de dominio pero tengo un XP en cualquier lado donde no soy capaz ni de desplegar sondas ni nada y se me ha escondido ahí ¿cómo hago que no vuelva a tomar control otra vez de los controladores de dominio? si se me ha escapado en una máquina y recuperación estratégica es ¿cómo hago que esto no vuelva a pasar? ¿qué pinta tiene la contención? lo que veis a la izquierda hacia arriba básicamente es coges un controlador de dominio y recuperas de backup una pregunta muy típica ¿es un backup de antes del incidente? y la respuesta es no un backup de ayer porque ni siquiera cuando lo hagas vas a saber cuando entró el atacante y además aunque cojas un backup de antes del atacante ya te ha robado los secretos da igual realmente él volver a tomar control salvo que hagas lo que vamos a hablar ahora es trivial entonces es un backup lo más reciente posible ¿vale? sería la idea recupero uno de backup monto un segundo y el primero lo quito por si había persistencia en esa máquina monto el resto nuevos por cierto si veo que me han atacado el entorno de virtualización monto máquinas físicas porque no me fío del entorno de virtualización ¿reseteo contraseñas? mejor recreo cuentas si puedo de todos los administradores ¿reseteo contraseñas de todos los usuarios? no realmente ya lo haré más adelante lo que me preocupa es el control del entorno no el control de cuentas para el control de cuentas multifactor para todo ¿algo más? pues sí resetear KRBTGT resetear secretos ¿vale? ahí hay una lista y luego en función de lo que me diga investigación haré unas cosas u otras por ejemplo si investigación me dice que están usando cuentas locales para moverse desplegaré labs si investigación me dice que se movieron a través de los PCs de los administradores desplegaré máquinas de administración ahí hay que adaptarse un poco ¿vale? en el medio y largo plazo montar un modelo de tiers hoy en día el modelo de tiers lo hemos evolucionado y le damos el enterprise access model para contemplar no solo director activo sino también los sistemas de identidad tipo nube ¿vale? esta contención hay que ser muy rápido fijaros os digo en una semana esto si fuéramos a hacerlo en modo consultoría sería trabajo de meses lo que se hace en una semana eso se puede hacer por dos razones primero porque nos apoyamos en herramientas y segundo porque nadie dice no principalmente es lo segundo es que nadie dice no en un incidente de ese tipo entonces se corre mucho pero las herramientas nos vienen muy bien por ejemplo os pongo cuatro ejemplos uno es nos apoyamos en informes que nos dan una de estas herramientas que se llama defender for identity que nos dice protocolos inseguros ¿y para qué usamos eso? pues para decir oye si veo que está usando que tengo habilitado NTLM1 para robar hashes lo corto directamente y nadie me dice que no o montar un modelo de tiers es algo muy complejo pero lo que puedo hacer es ver quién está entrando con credenciales privilegiadas en sistemas no privilegiados e ir directamente a esa persona y decirle oye esto cortalo no puedes entrar no puedes seguir haciendo esto o una cosa muy típica es si una máquina la veo comprometida la aislo con el EDR o si una cosa que hacemos es habilitar la investigación automática del EDR directamente que eso significa que si ve algo raro corta, bloquea a lo mejor afectamos algo a servicio pero es que en una situación de esas lo que me interesa es parar al atacante sin parar por la parte de hasta aquí yo os diría contención que quizás es también el gran olvidado de estos incidentes por la parte de recuperación os dejo con tres ideas la primera es en general los red teams son más fuertes que los este tipo de atacantes o sea lo que hace un red team está más avanzado que lo que hacen estos atacantes es muy básico de hecho si no lo habéis hecho algún manual de afiliado de ransomware está en internet para ver cuáles son las técnicas que le dicen que usen para hackear y son muy básicas ahora bien cuando llega el momento de borrar backups son los expertos a nivel mundial saben borrar de todo y eso entonces es muy fácil hay que ir a hablar con la persona de backup y preguntarle tú serías capaz de borrar el backup y si te dice que sí tienes un problema y mañana mismo deberías estar en ello porque hay dos tipos de empresas con ransomware las que le borran los backups y no pueden recuperarlos y las que le borran los backups y pueden recuperarlos cambia totalmente entonces para mí esto es prioridad uno esa es la respuesta tiene que ser no, aunque yo quisiera no podría borrarlos por ejemplo cintas de backup es lo peor que se puede tener porque luego es muy lento recuperar pero una cinta no pueden borrarla o sistemas de tipo nube tipo worm hay varias soluciones esa sería una la segunda es el plan de continuidad de negocio hay que adaptarlo a esto mucha gente piensa en tengo dos datacenters ese es mi plan de continuidad de negocio y ahora el gran riesgo es este es el ransomware y sobre esto fijaros una cosa que vemos a menudo es muchas veces el día del mes afecta y esta gente saben cuándo te atacan muchas veces saben quién eres y saben que a final de mes tu proceso crítico son las nóminas por ejemplo y eso no lo tiene nadie contemplado como que es crítico pero como te atacan el 28 o te atacan dos días antes de Black Friday entonces se acaba de convertir en que tu proceso crítico es uno que normalmente ni habrías pensado y la última idea que os queríamos dejar es una historia que le pasó a unos compañeros nuestros haciendo respuesta a incidentes en África subsahariana además la recordamos a menudo por las implicaciones que tiene era una institución educativa antes de que llegaran estaba todo cifrado entonces como no podían saber ni quiénes eran sus alumnos decidieron mandarlos a casa entonces empieza a preparar cuál es el plan de recuperación investigación tal y le sale un plan de 12 días entonces todo el mundo muy contento venga 12 días recuperamos entonces levanta alguien la mano y dice bueno aquí hay un problema y es que hay chavales que solo comen si vienen al colegio entonces obviamente 12 días no puede ser entonces hubo que darle la vuelta a esos 12 días y convertirlo en un plan de 60 horas 60 horas imaginaos sin dormir sin comer y sin nada todo el mundo a topes corriendo riesgos por la parte de investigación pero claro había que recuperar en 60 horas y lo recordamos a menudo porque tiene mucha realidad muchas veces no es tan obvio como que los chavales se van a quedar sin comer pero sí que hay un negocio por detrás que tiene que funcionar y eso significa que vas a tener que hacerlo para que no funcione en 12 días sino que funcione en las horas que sea y eso es lo que te va a decir cuál es el proceso que tienes que seguir y hay que hacer que sea un proceso realista así que por eso también daros las gracias y daros las gracias porque esto de la respuesta incidente es un trabajo de todos yo veo muchas caras que sé que nos dedicamos a esto daros las gracias a los que estáis en la línea para que esto no tengamos que hacerlo y no pasemos noches sin dormir y por último dejaros con una serie de enlaces para mi a mi modo de ver muy interesantes el segundo es la documentación que hemos sacado del playbook de respuesta a incidentes de ransomware sé que muchos estáis ahora en escribir ese playbook de respuesta bueno pues desde Estados Unidos el de nuestros compañeros que complementa mucho lo que hemos hablado hoy el tercero también bastante relevante a mi entender que es la guía de nuestro EDR publicada por el CCN y por último si queréis entender nuestras herramientas pues eso que llamamos los ninja trainings que entran a mucho detalle con vídeos como unas 15 horas por herramienta para entenderlas de verdad y nada más con esto daros las gracias por vuestro tiempo y espero que os haya parecido interesante que os haya